Luego de circular aparentemente a exceso de velocidad, un hombre protagonizó un aparatoso choque con volcadura la tarde del jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Isidro Peña manejaba su vehículo sobre la transitada vía cuando la velocidad lo llevó a perder el control del volante, estrellándose en contra del barandal del puente vehicular de Pérez Treviño. Ante lo fuerte del golpe, el automóvil Nissan Versa, propiedad de una compañía transportista, terminó volcado con los neumáticos hacia arriba. El conductor fue auxiliado en primera instancia por oficiales de la Policía Civil Coahuila, quienes lo ayudaron a salir de la unidad afectada. Momentos después, al lugar acudieron elementos de tránsito municipal, quienes mantuvieron cerrado un carril a la circulación, en lo que el vehículo sinestrado era retirada con la ayuda de una grúa. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.